Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa el 9 de junio para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es, en la torre, aprenderás sobre sucesiones geométricas. Supón que comienzas con 10 pesos, pero decides que cada día guardas el doble de lo que ahorras al día anterior. Entonces, ¿cuánto deberás guardar el siguiente día? 20 pesos y el siguiente día 40 pesos. Anota las cantidades que corresponden a los 10 primeros días. Sería 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560 y 5120. Como puedes darte cuenta, en una semana ya tendrías ahorrado una cantidad muy grande. Y todo si decides ahorrar el doble de cada día del que ahorraste al anterior. Para continuar con el tema, ¿qué te parece si abres tu libro en la página 175 para trabajar con sucesiones? Analicen esta sucesión de figuras. ¿Cómo se obtiene el número de cuadros de la figura a partir de la anterior? ¿Cuántos cuadros tiene cada figura? La primera tiene un cuadro y la segunda 4 y la tercera 16 y la cuarta tiene 64 cuadros. ¿Cuántos cuadros tendrá la figura 5? Si multiplicamos 4 por la cantidad de cuadros de la figura 1, obtienes lo de la figura 2. Y si multiplicas los que tiene, esta por 4, obtiene los cuadros que tiene la figura 3, que son 16. Y si multiplicas 16 por 4, entonces la figura 5 tendría 256 cuadros. Entonces se dice que la regularidad entre las figuras de esta sucesión es que van creciendo al multiplicar por 4 números de cuadros de la figura anterior. ¿Esta figura que tienes en la imagen corresponde a esta sucesión? ¿Qué piensas? Lo importante es que cumpla con las mismas características que las demás. Si crees que pertenece a esta sucesión, ¿qué lugar ocuparía? Recuerda que se forma esta sucesión multiplicando la figura anterior por 4. ¿Qué pasa si colocas esta figura entre la figura 3 y la 4? Para pasar de la figura 3 a la 4, ya no se cumple que multipliques por 4 el número de cuadros de la anterior. Entonces, aunque se parece, no pertenece a esta sucesión. En una sucesión geométrica, cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón. El segundo ejercicio te pide que analices una sucesión compuesta por triángulos y que respondas 4 preguntas. Analiza esta sucesión. ¿Cuántos hexágonos llevaría la figura que ocupa el cuarto lugar? La primera figura es un hexágono. La segunda tiene 6 hexágonos. Y la tercera tiene 6 ruedas de 6 hexágonos. Lo que da en total 36. Entonces, la cuarta figura tendría 216 hexágonos. Si multiplicas por 6, la anterior obtiene la siguiente. Una figura que tiene 2436 hexágonos pertenece a esta sucesión. 216 por 6 nos da 1296. Y si multiplicas otra vez por 6 nos da 7776. Entonces, no. Una figura que tenga 2436 hexágonos no pertenece a esta sucesión. En una sucesión geométrica, cada término, salvo el primero, es el resultado de multiplicar el término anterior por un número constante llamado razón. Recuerda que siempre que tengas una sucesión geométrica, deberás analizar cuál es el patrón o factor constante que existe entre sus términos. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales, el tema de reflexión y refracción de la luz. En esta sesión aprenderás dos conceptos que tienen nombres especiales. Y a pesar de que los has observado en la vida cotidiana, no sabes cómo nombrarlos, la reflexión y la refracción de la luz. La luz es una fuente de energía que es emitida por cuerpos luminosos. Viaja en línea recta a una velocidad constante por el espacio y gracias al sentido de la vista la podemos percibir. En el día, la luz del sol te permite ver con claridad todo a tu alrededor en la calle. Pero cuando anochece, no puedes ver con claridad a los objetos. Es por eso que se inventaron los focos luminarias que se utilizan para que puedas ver a tu alrededor. Un ejemplo de fuente de luz natural es el sol y la luz artificial son los focos, los reflectores, la lámpara, los faros de los coches y el celular. Las fuentes de energía se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las que emiten una luz por medio de procesos internos como el sol, las estrellas, la tormenta, el fuego y la lava en un volcán. Y las fuentes de luz secundarias son las que reflejan la luz, en el caso de la luna o cualquier otra superficie que genere la reflexión de la luz. Existen objetos o cuerpos que emiten luz y otros que reflejan, como la luna. La luna brilla se debe a que la superficie refleja entre el 3 y 12% de la luz que recibe del sol, lo cual se proyecta hacia la Tierra. La reflexión es un reflejo de la luz, es un fenómeno físico relacionado con el cambio de dirección de la luz al tocar una superficie. Los rayos que rebotan se llaman rayos reflejados y esa luz reflejada te permite ver los objetos y apreciar su color. La luz no rebota en todos los objetos. Recuerda que los materiales se pueden clasificar en opacos, translúcidos o transparentes. Y dependiendo de eso se puede identificar qué fenómenos relacionados con la luz se está produciendo, es decir, si es reflexión o refracción de la luz. Los cuerpos opacos no dejan pasar la luz, los cuerpos translúcidos solo dejan pasar una parte de la luz y los objetos transparentes permiten el paso de la luz que llega a la superficie. La refracción es el cambio de dirección o trayectoria que tiene la luz al pasar por un medio a otro. Este cambio se debe a que la velocidad de propagación de la luz en cada medio es distinta. Para comprenderlo mejor realiza el siguiente experimento de la refracción de la luz. Los materiales que utilizará son un vaso, un vidrio, una botella con agua simple. Imprimir la siguiente imagen, tamaño carta, código secreto. Señala, coloca agua en el vaso y coloca la hoja atrás del vaso y descifra el código secreto que es cuando la refracción de la luz se produce en las gotas de la lluvia forma un arcoiris. El arcoiris es un fenómeno óptico y meteorológico que descompone la luz solar en siete colores elementales por medio de la refracción de las gotas de agua en las nubes. En general la reflexión y la refracción de la luz son dos fenómenos físicos de los rayos de luz natural y artificial. Para conocer más sobre estos dos conceptos revisa tu libro de texto en las páginas 101, 105, 107 y 109. Anota tus respuestas a las preguntas planteadas en el libro. Seguimos con historia. El tema es Causas de independencia 3. Este día terminarás de observar las causas de la independencia, el nacionalismo criollo y el descontento social, las conspiraciones contra el virreinato. En 1821, hace 200 años, iniciaba la vida en México como un país independiente de la corona española. María Josefa, crecencia ortista y es Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz, la corregidora, nació en Valladolid, hoy Morelia, quedó huérfana y se mudó a la Ciudad de México, donde estuvo en el colegio de las Vizcañas. En ese lugar conoció a Miguel Domínguez, con quien se casó y tuvo 14 hijos. Años más tarde, a su esposo se le otorgó el cargo de corregidor de Querétaro, por eso se trasladaron a vivir a esa ciudad. El apodo viene por el cargo de su esposo. Si él era el corregidor de la ciudad, ella era la corregidora. Ella vivió muy cerca del proceso histórico, del porqué y cómo inició la revolución de independencia. Doña Josefa era criolla. La principal característica de los criollos es que había nacido en un continente diferente al de los españoles peninsulares. Y por esa razón, le restaban cargos importantes en el gobierno. Por ejemplo, Antonio Joaquín de Rivaya de Neira y Barrietos escribió en 1771 un documento dirigido al rey Carlos III, donde protestó contra el nombramiento de españoles de los puestos públicos de mayor peso. Un ejemplo del menosprecio de muchas veces recibían son las declaraciones del francés conde de Buffon. Afirmó que las características americanas provocaban la degeneración de la especie, razón por la cual en el Nuevo Mundo no había grandes mamíferos y sus habitantes eran más pequeños, oscuros, perezosos y menos inteligentes. Estos argumentos provocaron la indignación de muchos criollos, entre ellos el obispo Juan José de Eugigaria, quien buscó desmentirlo. Lo que hizo fue escribir y publicar la Biblioteca Mexicana. Para esta obra investigó y reunió datos de todos sus coronacionales que hubiesen contribuido al proceso de formación de una nueva cultura de estas tierras, ya sea mediante la ciencia o las letras, es decir, tareas literarias de cualquier índole o material, llegando a reconstruir la obra y el nombre de más de 2.000 escritores. Algunos de los representantes fueron Antonio de Mendoza, Astor Juan Inés de la Cruz y Fray Bartolomé de las Casas. La defensa de la criolla, ante la calumnia europea, lo llevó poco a poco a reforzar en su ánimo los aires de liberación política y el deseo de acrecentar la participación en la vida pública y administrativa de la Nueva España. En 1808, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, al propagarse la noticia de la imposición de José Bonaparte en el trono español en la Ciudad de México, el sector criolla propuso a través del Ayuntamiento que, ante la falta de una autoridad estable en España, se realizara una justa soberana para solicitar el autonomismo. Con la aprehensión y en algunos casos muerte de los promotores de la iniciativa del autonomismo, fue erradicada la primera opción del autogobierno, pero, ante la situación e inconforme con la situación de exclusión que vivían con relación a los peninsulares, surgieron varios grupos de cruyos que comenzaron a organizarse clandestinamente en secreto. El 13 de septiembre, ordenaron catear la casa de los sospechosos. Doña Josefa logró avisar al alcalde para que previniera al resto de los conspiradores. El 15 de septiembre, Doña Josefa fue aprendida junto a su esposo y otras 15 personas. A él lo liberaron y ella fue retenida en el convento de Santa Clara, donde permaneció hasta octubre, al salir continuó ayudando a los insurgentes. Pero, gracias al aviso que dio el 16 de septiembre, Miguel Hidalgo salió de Dolores con apenas 600 seguidoras. En los siguientes meses, sumaron a causas miles de mujeres y hombres creyos indígenas y castas, y conforme la movilización armada se propagaba geográficamente, la insurrección se convirtió en una guerra que se prolongó poco más de una década. Seguimos con lengua materna. El tema es similitudes y diferencias entre las narraciones. En la clase de hoy compararemos las narraciones leídas para encontrar elementos comunes en los personajes, tramas ambientales o en otras características. Vas a comparar los ratones que se daban la gran vida y la peor señora del mundo. Ambas narraciones hacen volar la imaginación y nos hacen reflexionar. Para compararlas, utiliza un cuadro muy parecido al que puedes encontrar en la página 140 de tu libro de texto. Está integrado por siete columnas. Los dos cuentos son del autor Francisco Hinojosa. ¿Cuál de los dos cuentos te gustó más? Como en todas las artes, hay gustos para todo el mundo. ¿Quiénes son los personajes de este cuento? Los personajes principales del cuento de los ratones se daban la gran vida eran los ratones y el búho. Aunque intervienen más animales, ellos son los principales. Y en el otro cuento, la señora y el habitante más viejo del pueblo. Continúa con la trama. ¿De qué trata? Cuando los ratones se daban la gran vida, los ratones se dan cuenta de que pueden inflar y desinflar a los demás animales. Y se aprovechaban de ellos para darse la gran vida. ¿Cuál es la trama de la peor señora del mundo? Es algo parecido en cierta forma, porque está en la historia la señora se aprovechaba de los demás. No precisamente para darse la gran vida, como los ratones. Pero si maltrataba y humillaba y así sentirse más poderosa que todos. Ahora seguirás al desenlace. El búho se da cuenta de los secretos y le cuenta a los demás animales. Como termina la otra historia, el habitante más viejo del pueblo les ayuda a idear un plan maestro. Este plan consiste en hacer crear a la señora malvada que todo lo malo que hacía en realidad era bueno. Si le daban una patada, le daban las gracias. Continúa con las similitudes entre las dos narraciones. Se entiende por similitud a aquellos elementos de amas narraciones poseen en común. Las dos narraciones utilizan personajes principales, los ratones y el búho, la señora y el viejo, en quienes recae mayor importancia dentro de la misma. Igualmente, las dos historias tienen personajes secundarios. Otra cosa que se puede observar es que los dos cuentos tienen finales felices. Una de las semejanzas que los personajes sabios son quienes encuentran la solución al problema. Una de las diferencias es que en la primera todos los personajes son animales, mientras que en la segunda son personas. Otra diferencia es que la primera narración es corta, mientras que la segunda es larga. En la primera, las cosas ocurren en un mundo ficticio que no precisa, no tiene nombre. La segunda sucede al norte de Tarambul, que también es ficticio, pero tiene un nombre. El día de hoy comparamos dos narraciones para encontrar semejanzas y diferencias. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.